Música Gobernador Rafael Acaba, Presidente Nicolás Maduro Nosotros nos encontramos aquí específicamente en la cancha deportiva Apolo de nuestro municipio, donde, bueno, como usted nos indicó, Gobernador estamos desplegados generándole condiciones a nuestra juventud, a nuestro futuro inmediato a nuestros muchachos jóvenes de quinto año, de todo el estado de Carabó en especial dentro del municipio de Libertador Hoy se han inscrito más de 1.200 chamos al Sistema Nacional de Ingresos El Sistema Nacional de Ingresos lo que busca es meter a estos chamos a las universidades públicas y las universidades autónomas del estado Música 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 Música